En este vídeo te traigo la solución a un gravísimo problema. Bueno, en realidad no es tan grave. Ahora mismo te lo voy a explicar, no vamos a dar más vueltas y vamos al lío. La semana pasada hicimos este pedazo bloque de puerta dinámica que no solo puedes cambiar el tipo de detalle que va a tener, sino que también puedes cambiar el tipo de pomo, puedes mover la puerta, la hoja y poner el arco como toca. Además puedes hacerlo más grande o más pequeño y siempre va a seguir la distancia que tú le pongas. Pero ¿dónde está el problema de todo esto? Si yo me vengo atrás y de repente empiezo a hacer simetrías, hay un momento que este arco empieza a hacer cosas raras y ya no aparece donde tiene que aparecer, entonces por más que yo lo haga más grande, siempre se va a quedar raro. ¿Cómo vamos a solucionar esto y por qué ocurre? Vamos a hacerlo muy sencillo y vamos a añadir unos parámetros que seguro que te van a encantar. Para eso vamos a seleccionar el bloque y vamos a escribir editar bloque o haces doble clic sobre este bloque o escribes B edit si lo tienes en inglés, le das a enter, le das a aceptar y ahora vamos a ver qué tenemos por aquí. Voy a hacer esto un poquito más pequeño y nos venimos con nuestros parámetros. ¿Qué es lo que ocurre? Que este ángulo, por más que nosotros hayamos puesto la simetría, siempre va a girar hacia el mismo lado, siempre va a girar en sentido antihorario. Por lo que cuando hacemos la simetría, este ángulo sigue girando igual pero el objeto está al revés, lo que podemos resumir rápidamente en que a AutoCAD le da un pequeño cortocircuito cuando hacemos esto. No entiende que este ángulo se tiene que girar y poder ponerse hacia el otro lado, eso no se puede hacer. ¿Cómo podríamos solucionarlo? Haciendo un bloque dinámico de solo esto del arco y después anidándolo aquí. ¿Pero cuál es el problema de esto? Que no podemos sacar este valor fuera y por lo tanto no podríamos editar el arco fuera del editor de bloques. Vamos a hacer otra cosa para solucionarlo. Te voy a explicar dos formas que puedes solucionar esto. La primera y la más fácil es eliminando por completo los estados de simetría y haciendo la simetría fuera del bloque. Si eliminamos estos estados de simetría ya no va a haber un conflicto con este ángulo, es decir, con esta restricción angular que va a girar siempre hacia allí. Y cuando nosotros giremos con una simetría fuera del editor de bloques, esta restricción también girará porque se comportará todo como un solo elemento. Por eso directamente puedes seleccionar los estados de simetría y los voltear, los eliminas, cierras el editor de bloques, guardas los cambios y de esta manera voy a poner un nuevo objeto ya que este es el que tenía editado antes y por eso ha pasado esto. Voy a escribir ADD para añadir uno similar y ahora sí voy a eliminar este. Y aquí tengo la puerta que lo voy a poder hacer más grande, más pequeña e incluso puedo ir girando. Puedo hacer así, incluso si pongo una línea puedo alinearlo. Entonces siempre va a estar igual y no va a pasar nada. Lo único que pasa es que si yo ahora mismo quiero que esta puerta mire hacia el otro lado, tengo que hacer una simetría con SI o MI desde aquí y eliminarlo. Sería una de las formas para que no ocurra esto del arco. Pero vamos a ir con la segunda forma, una forma que puedes seguir manteniendo la simetría e incluso puedes hacer que este arco vaya hacia un lado o hacia otro. Voy a darle a CTRL Z para volver atrás y así vuelvo aquí al editor de bloques con las simetrías que acabo de borrar. Primero lo que voy a hacer va a ser añadir un nuevo parámetro porque aquí tengo el parámetro hoja y quiero también que me diga cuánto va a medir la puerta con el marco. Por lo tanto voy a venirme a parámetros, lineal, le voy a dar aquí, le voy a dar aquí y voy a colocar esta distancia 1. La selecciono, CTRL 1 para abrir las propiedades, voy a venirme aquí abajo, voy a cambiarle el nombre y voy a poner ancho puerta y aquí abajo donde pone mostrar propiedades, voy a poner que sí porque me interesa que aparezcan las propiedades pero le voy a quitar el número de pinzamientos y lo voy a poner en 0 porque no me va a interesar moverlo de aquí. Lo que voy a hacer es que cuando yo mueva esta hoja que el ancho de la puerta me aparezca directamente después en las propiedades para que yo sepa cuánto mide. Podríamos haberlo hecho al revés, poner todas estas acciones directamente en el ancho de puerta y después que la hoja se mueva con el ancho para saber cuánto mide la hoja. Por el momento como ya lo tenemos hecho lo dejaremos así, solo tengo que venirme a este parámetro de estirar que está con estos objetos de aquí, hacer doble clic, voy a darle a enter para aceptar el recuadro y ahora simplemente selecciono mi ancho de puerta. Acepto y ya lo tengo dentro de esta acción de estirar. Esto es simplemente para saber cuánto va a ser el ancho de la puerta. Y ahora lo que vamos a hacer con este parámetro es que se vea en todos los estados de visibilidad. Para eso lo seleccionamos, escribimos bvshow o mostrar bisbloque, le das a enter y le vas a dar a todos. Y de esta forma este parámetro ya aparece en todos los estados de visibilidad y por lo tanto nos va a aparecer siempre en las propiedades cuando lo pongamos fuera del editor de bloques. Y ahora vamos con el ángulo. Seleccionamos la restricción angular, nos venimos abajo y ponemos que tenga dos pinzamientos, no uno, dos. Porque de esta manera vamos a poder hacerlo tanto de aquí como de aquí más grande o más pequeño. Y por último, para que no se nos solape con el pinzamiento este de la hoja, porque si no no vamos a poder moverlo, vamos a acercarnos aquí a esta esquina, vamos a hacer clic y vamos a seleccionar este pinzamiento. Ahora simplemente hacemos clic en el punto y podemos moverlo. Yo en mi caso lo voy a poner aquí en esta esquina, porque si no después nos va a dar problemas con la simetría. Y ahora sí cerramos el editor de bloques, guardar cambios y ya lo tenemos por aquí. ¿Qué hemos conseguido con esto? Que tengamos estos dos pinzamientos y por más que hagamos simetría para todos lados, que no se muevan. Por ejemplo, voy a insertar una puerta nueva, bien con ADD o con IN para insertar. Arrastro, ya tengo la puerta y si yo hago muchas simetrías, hay un momento que empieza a fallar. Voy a borrar esta de aquí para que lo veas mejor y por ejemplo yo ahora lo hago más grande. Y están pasando cosas de estas, pero no pasa nada, porque como ahora tengo dos pinzamientos, puedo ponerlo aquí y puedo ponerlo por aquí. Y de esta forma rápidamente pongo mi arco bien sin necesidad de quitar las simetrías. Voy a tener siempre las simetrías puestas, puedo cambiar el tipo de pomo y estamos en las mismas. Tengo la simetría para todos lados, si falla el arco puedo ponerlo bien. Y de esta manera, como hemos dicho, no hace falta que quites estas acciones. Espero que hayas encontrado útil esta solución. Si has encontrado o sabes otra forma de hacerlo, déjamelo en los comentarios. Por supuesto, compártelo con aquella persona que creas que le va a servir, no solo para este bloque, sino para otros muchos. Por aquí te dejo un círculo donde puedes hacer clic y suscribirte en un momento al canal, porque como puedes ver, estas cositas son bastante valiosas. Y por aquí te voy a dejar un vídeo que espero que te guste, que te sirva y que aprendas mucho más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!